El Consejo de Seguridad Ciudadana está integrado por las instituciones vinculadas a este tema, que según sus voceros, logran trabajar de manera articulada. Manteniendo reuniones constantes para tratar temas de seguridad, realizar operativos interinstitucionales a fin de contrarrestar la incidencia delictiva en los lugares de mayor confrontación. Con las responsabilidades específicas de Policía Nacional, se han tenido algunos logros que los consideran destacables. Detenidos, aprendidos por varios delitos 90, detenidos por contravenciones 136, detenidos de cuadro de mando integral, estos son los delitos de mayor incidencia delictiva, que son 16, se les ha articulado 3 organizaciones delictivas. En el caso de la Intendencia de Policía, según la titular del despacho, doctora Enma Santamaría, se ha cumplido también con algunos objetivos. Se realizaron un total de 399 operativos destinados específicamente al control del orden público. Se adoptaron 177 medidas, estas son de orden provisional, para asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos sancionadores contra los establecimientos que infringieran el Acuerdo Ministerial 0069. Fuerzas Armadas, luego de finalizado el estado de excepción, remarcan que siguen laborando en cuanto a seguridad ciudadana. No, pero con el decreto 218, Fuerzas Armadas, vamos a continuar con los operativos tanto interinstitucionales como los operativos de competencia legal en toda la jurisdicción. Entonces, la población, siéntanse seguros, que nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo, igualmente, ustedes saben, vamos a mantener realizando la seguridad, tanto interna como externa, de los centros penitenciarios de aquí del Cantón Loja. Las comisarías municipales informan sobre las sanciones emitidas a infractores de distintas ordenanzas. 383 boletas de notificación aplicando la ordenanza 024-2020, artículo 12, referente al consumo y expendio, exhibición de bebidas alcohólicas en la vía pública. Se notificó y clausuró a 40 licoreras por incumplir la ordenanza 024-2020, artículo 17, referente al horario de funcionamiento. 218 boletas de notificación aplicando el Código Municipal de Higiene y Abastos, artículo 1, referente a licor artesanal, que no cuenta con permiso sanitario. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.